Estoy segura que en alguna ocasión tu perro ha vomitado y no ha sabido por qué lo ha hecho o no ha sabido cómo actuar. En este vídeo vamos a ver qué tienes que hacer si tu perro vomitara. Es importante diferenciar lo primero de todo entre regurgitación y vómito porque no es lo mismo. La regurgitación es cuando nuestro animal vomita pero expulsa parte de la comida que ha estado procesando casi entera, es decir, no ha llegado al estómago y por lo tanto no se ha procesado. En cambio cuando nuestro animal vomita y echa una especie de líquido, una especie de mucosa, es que ese alimento si ha pasado ya bastante tiempo en el estómago, se ha procesado y quedan muy poquitos restos de esa comida sólida. Después de que ya hayas podido diferenciar si es una regurgitación o un vómito lo que acaba de hacer tu perro, es importante decir cuáles son los motivos por los que nuestro perro puede vomitar. Vamos a verlos. Si tu perro es de los que come muy rápido, más que comer puede engullir y esto puede provocarle el vómito. Otro de los motivos por los que nuestro perro puede vomitar es que le hayas cambiado la dieta drásticamente y su estómago puede ser algo sensible y no tolerar ese cambio tan brusco. Y también puede ser que si le has cambiado la dieta y tiene otro tipo de ingredientes, puede sufrir sensibilidades que le pueden provocar este tipo de vómitos. La ingesta de cuerpos extraños es uno de los principales motivos que pueden provocar el vómito en nuestro perro y es que ya sea la ingesta de una pequeña pelota, un juguete o incluso un palo que se pueda encontrar por el suelo cuando estés paseando, puede producirle este vómito que su estómago no tolera. Y aunque parezca mentira, los perros son seres muy sensibles y cualquier situación que puedas vivir, ya sea de estrés, de felicidad o incluso de angustia, ellos lo pueden sentir. Por ejemplo, si estás en un pico de estrés, él lo puede sentir. O también cualquier mudanza, que eso conlleva muchísimos cambios, también va a notar ese tipo de nerviosismo. Por lo tanto, le va a producir ese estrés que puede que le provoque el vómito. En el peor de los casos, nuestro perro puede estar sufriendo alguna enfermedad que aún no ha sido diagnosticada. Por lo tanto, uno de sus síntomas puede ser este tipo de vómitos. Además, hay perritos que están en tratamiento con una serie de medicaciones que le pueden provocar una serie de efectos secundarios y entre ellos podemos encontrar el vómito. Y ahora bien, ¿qué tienes que hacer si tu perro vomita? Si tu perro acaba de vomitar, lo primero que deberías de hacer, lo recomendable, es que fueras a retirar la comida que pueda tener en su cuenco y también el agua. Porque puede ser que el motivo por el que él haya vomitado es que ha comido o haya bebido con muchísima ansia y le haya provocado ese vómito. Si después de haber retirado el agua y la comida, ves que sigue vomitando después de una hora o un par de horas, debes de acudir a tu veterinario para que pueda comprobar que su estado de salud es el óptimo. Que un perro vomite o regurgite es algo muy habitual si lo hace muy de vez en cuando. Pero si esta vez lo hace repetidas veces en un periodo corto de tiempo, tienes que ir al veterinario, ya que si en el propio vómito estás viendo que hay sangre, parásitos o cualquier otro objeto o cosa que no identificas, tienes que ir a tu veterinario para que le pueda hacer un chequeo general y pueda ver de dónde procede esos vómitos. Es importante llevarle al veterinario según veas que ha vomitado porque si es un caso extremo, así le podrán poner el tratamiento adecuado lo antes posible para así poder eliminar esos vómitos.